El Espíritu Cívico El Espíritu Cívico El Espíritu Cívico El Espíritu Cívico De inmediato vamos a invitar al señor Samanés a firmar el libro de oro institucional en esta fecha que distinguimos nada menos que a los mejores del año y que nos sentimos enaltecidos porque a través de los años son personas que han demostrado ética, integridad, son ejemplos realmente para las futuras generaciones. En unos momentos más también procedemos a hacer la entrega de esta publicación que será distribuida vía virtual a todo el continente y lógicamente también a nivel nacional en forma física. Y también agradecer porque, agradecer a Dios, agradecer a la comunidad, a la sociedad y a los amigos porque estamos cumpliendo nada menos que 30 años. 30 años aquí, vergando duro y parejo y creo que vamos a seguir haciendo, por otros 30 más, si se puede, por cierto. Bien, gracias y de inmediato la entrega de la revista Pertinete Roberto Samanés para las placas del caso, la revista y todo lo que corresponde. La reunión y llegar a conocer personajes importantes de cada institución de la institución Cristófer de Villa y vengo dando, orientando a los educandos desde el nivel inicial, primaria y secundaria más de 25 años. Muchas gracias, me agradeció y conocer grandes personajes en este momento y considero amigos por siempre. Muchas gracias. Gracias.